El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Hola, aquí comienza Escala, programa institucional del Ministerio de Vivienda. Hoy con nuestro tercer especial al que hemos invitado a los viceministros de Vivienda y Agua, quienes harán un balance de lo que fue el 2012 y lo que viene para este 2013. Bienvenidos. Vivienda y Agua Nuestro primer invitado es el viceministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Viceministro, muchas gracias por estar con nosotros en Escala y feliz año. Hola Juliana y antemano que tengas un feliz año. Viceministro, empecemos haciendo un balance de lo que ocurrió durante el 2012 con el programa social más importante del gobierno del presidente Santos, el de las 100 mil viviendas gratis. Bueno, yo creo que este programa mostró que sí se pueden hacer las cosas, que sí se puede ejecutar con transparencia, con eficiencia y sobre todo con efectividad. Nadie esperaba que en un tiempo tan corto se estructurara un programa, se sacara una ley y se licitaran las viviendas. Terminamos diciembre con 75 mil unidades adjudicadas, firmados los contratos por el señor ministro en una carrera por todo el país maratónica y dejamos 25 más adjudicados. Para nosotros es un gran logro llegar con 100 mil viviendas, atendiendo que esto, además de equidad social, movilidad social, va a generar empleo y un muy buen año para la economía. Viceministro, el programa de las 100 mil viviendas ha tenido un gran apoyo de diferentes sectores que se han convertido en importantes aliados de esta política. ¿A quiénes podemos destacar? Bueno, primero hay que estar muy agradecido con los constructores. El 90% de los constructores que se han ganado estos proyectos están afiliados a Camacol, lo cual demuestra la seriedad del programa, el profesionalismo con que se está desarrollando. Es un gran orgullo decir, como lo ha dicho el señor ministro Germán Vargas Lleras, que los mejores le están construyendo a los más pobres. Tenemos constructoras como Constructora Bolívar, que está desarrollando más de 10 mil unidades, Amarilo, Cemex, Apiros, Prodeza, Pravic y se me quedan nombres de firmas muy grandes que creyeron en el gobierno nacional. El segundo y gran abrazo es para los bancos. Quiero decirles que casi los bancos eran los que escogían quienes podían entrar a este programa. Los bancos son los que financian el 100% de estas viviendas. Eso significa que un constructor para poder ejecutar necesita una carta de aprobación de un crédito de un banco. Eso nos da dos temas muy importantes para nuestro proyecto, que es un constructor con experiencia y es un constructor con capacidad financiera. Los bancos también le creyeron las 100 mil viviendas. No podría terminar sin darle el agradecimiento a FINDETER, que fue el que nos ayudó a viabilizar todas estas viviendas, afonada de que va a ser la interventoría. Y en sí, a todos los actores que nos han ayudado y han creído en un proyecto nuevo que se hizo en tiempo récord y que era muy difícil que iniciara con la velocidad que inició si no tuviéramos el apoyo de cada una de estas instituciones. Viceministro Henao, el programa de las 100 mil viviendas está cargado de buenas noticias. Rápidamente hagamos un balanza de los convenios que firmó el ministro Germán Vargas Lleras para garantizar que los beneficiados no solo reciban este año una casa, sino una vivienda dotada de servicios que les permitan mejorar su calidad de vida. El ministro Vargas se encargó que cada uno de los ministerios dieran su granito de arena para las 100 mil viviendas. El ministerio de las TICS, que es el ministerio que se encarga de comunicaciones, va a financiar con 300 mil pesos que cada uno de estos proyectos tengan internet. Estamos trabajando con Coldeportes de la mano para que cada uno de los espacios públicos que se están desarrollando a través de estos proyectos puedan tener un almoblamiento urbano para generar mejores deportistas. Estamos trabajando con el ministerio de Cultura para que lleguen libros. Muchas de estas familias nunca habían tenido un acceso a un libro. Tener un acceso a un libro es abrir una ventana para la formación cultural y la formación personal. Y hemos trabajado con Naturgas para asegurar el acceso a todos los procesos de gas que nos permitirán que estas familias tengan primero una energía mucho más sostenible, pero además mucho más barata. Viceministro, pasemos la página para hablar de otros temas importantes. Por ejemplo, ¿en qué va la meta del millón de viviendas planteada por el presidente Juan Manuel Santos para el Cuatrevia? Bueno, este millón de viviendas ya llevamos, terminando el segundo año, 407 mil viviendas. Ese es el informe que teníamos al mes de octubre. Estamos esperando los informes que salgan en enero y en el primer trimestre de este año, 2013. El gobierno nacional le sigue apostando con diferentes herramientas a cumplir esta meta del millón de viviendas. En la reforma tributaria que se aprobó el año pasado se dejaron los incentivos para vivienda de interés social. Se siguió generando los incentivos en las cuentas de ahorro programado y en las cuentas de ahorro de todas las familias para que se sigan generando a través de la EFC las compras de vivienda. Seguimos trabajando con los macroproyectos de vivienda de interés social, que fue una gran lucha en el año 2012 que el ministro Vargas logró sacar adelante. Pero además siguen teniendo la oportunidad. Cada uno de los colombianos que nos están mirando en el año 2013 y que quieren comprar una vivienda y que creen que en el año 2013 van a cumplir una de esas metas de tener el subsidio a la tasa. No va a haber mejor negocio que comprar una vivienda de interés social subsidiada por el gobierno con cuatro o cinco puntos dependiendo del valor de la vivienda para las familias. Es un 30% de ahorro y en el 2013, si no habían tomado la decisión el año pasado, es la oportunidad de comprar estas viviendas. Acuérdense que este beneficio solamente va hasta el año 2014 y es primer llegado, primer servido. Precisamente hablando del subsidio a la tasa, ¿cuántos cupos de los 140 mil que se lanzaron al mercado en el pasado 3 de julio fueron asignados en lo corrido de 2012? Bueno, estamos esperando el último reporte del Banco de la República y de la CIFI, pero superamos las 20 mil unidades. Lo lanzamos el 3 de junio, empezó a utilizarse el 3 de julio y logramos habilitar para vivienda 1.4 billones en este subsidio específico. Eso va a generar que se sigan comprando viviendas de interés social, pero necesitamos el acompañamiento de los alcaldes. Este acompañamiento es muy importante para habilitar suelos. Si Bogotá y otras ciudades no hacen que estos subsidios se puedan aplicar, lo que están perdiendo son las familias y lo que están perdiendo son las ciudades. Usted mencionó hace un momento, viceministro, los macroproyectos. ¿Qué pasó durante el 2012 con este tema y qué se hizo para lograr sacarlos adelante? Bueno, cuando llegamos encontramos un panorama muy desolador en materia de los macroproyectos de vivienda e interés social. Tantos macroproyectos que ya se habían adjudicado, ya se habían adoptado y no estaban en funcionamiento, como macroproyectos de segunda generación que no tenían su etapa de reglamentación. ¿Qué logró el ministro Vargas Lleras? Primero, habilitar los macroproyectos de Barranquilla y Cartagena, que hoy cada uno de estos macroproyectos hacen parte de las 100.000 viviendas, con 890 viviendas cada uno de estos macroproyectos. Logramos habilitar el macroproyecto de Medellín, el macroproyecto de Cali, un macroproyecto que es divino y que todos queremos y el país debe conocer, que es el macroproyecto de Buenaventura. Hoy cuando Buenaventura tiene tantas necesidades básicas insatisfechas, hemos logrado sacar ese macroproyecto adelante, logramos habilitar el macroproyecto de Pereira, y no los quiero cansar con macroproyecto por macroproyecto, pero logramos y el ministro logró que tengamos hoy los macroproyectos en funcionamiento. Los macroproyectos de segunda generación ya empezaron a funcionar, se sacó la normatividad y estamos en etapa de prefactibilidad de cada uno de estos para generar suelo para vivienda e interés social. Hablando de otro tema destacado del ministerio, ¿qué balance podemos hacer del programa de titulación de predios que hasta el momento ha llevado mucha felicidad a familias que vivían en condición de ilegalidad, pero que ya tienen las escrituras de sus viviendas? Es supremamente reconfortante que familias que tuvieron 20 años en una casa y que siempre que la podían perder, hoy hagan realidad el sueño de que esa casa sea propia. Terminamos el año 2012, Juliana, con 20 mil unidades, pero en el año 2013 nuestro reto no va a ser inferior, esperamos duplicar y esperamos por lo menos llegar a 50 mil unidades tituladas. Estamos apostándole no solamente a titular en predios fiscales, sino que el ministro tiene una obsesión y una tarea diaria que nos impone y es lograr todas las herramientas para empezar un programa masivo de titular en predios privados. Ya para terminar, viceministro Henao, cuéntenos cuáles son las principales metas trazadas para este 2013. Las grandes metas es seguir luchando día tras día para que el millón de viviendas se pueda conseguir, es una meta ambiciosa, terminar y ejecutar bien las 100 mil viviendas, no dar el brazo a torcer, todos los días tenemos que hacerle seguimiento a que estas casas se entreguen, empezar a trabajar con todo el circuito social del Estado para que estas viviendas lleguen a los que necesitamos, que lleguen, que son los más pobres de los más pobres, pero además pobres que tengan una visión de la vida y es salir de la pobreza. Acá no estamos regalando viviendas, acá lo que estamos es generando un mejor futuro. Las personas que sean beneficiadas de estas viviendas tienen unas obligaciones, no solamente derechos, y esta obligación es cumplir con cada uno de los 45 pasos de lucha contra la pobreza. Si no los cumplen, perderían esa vivienda. Tenemos la obligación de seguir promoviendo el subsidio a la tasa, de seguir disminuyendo los trámites para la incorporación de suelo y hacer que la vivienda en Colombia sea una verdadera locomotora. Viceministro, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Escala Éxito, con las metas que vienen para este año 2013 y feliz año. Juliana, a usted y a todos los televidentes que nos están escuchando, les deseo un feliz año y esperamos que este 2013 sea un año de mucha felicidad, donde podamos cambiarle la vida a muchos colombianos beneficiados por los programas sociales del Estado. Muy bien, vamos a unos mensajes de interés, pero antes veamos un video que da cuenta de las sonrisas, los abrazos y los mejores momentos vividos en el transcurso del año 2012, con el programa de las 100.000 viviendas gratis, un sueño que continúa en marcha y será realidad en este 2013. Este es un poncho de la mano de nuestros artesanos y un surriano. El poncho ojalá se lo ponga ahora y el surriano para que le camine bien desde el gobierno, para que nos pueda decir a las 100.000 viviendas gratis. Este es un poncho de cariño. Pero para que le corregir cobardes necesito ser un freno, porque es un gran ejecutor. Están naciendo una casa Y con ella la ilusión La dignidad ya tiene agua Y la familia calor Esas 100.000 casas ya se están convirtiendo en una realidad, en un tiempo récord. Y con ella el amor Porque con un techo la vida cambia Y con las paredes el corazón Haciendo un caso Para la gente Cambiamos vidas Para la vida Y el corazón Nuestro corazón De las familias Haciendo casas Estamos construyendo 100.000 casas Están naciendo una casa Y con ella la ilusión La dignidad ya tiene agua Y la familia calor Vamos a cambiarle la vida a 500.000 colombianos Están naciendo una casa Y con ella el amor Construyendo casas generamos empleo Porque con un techo la vida cambia Y con las paredes el corazón Haciendo un caso Para la gente Cambiamos vidas Y el corazón Haciendo casas cambiamos vidas Gobierno de Colombia Está cumpliendo Ministerio de Vivienda Prosperidad para todos Regresamos con este especial de escala Y nuestro segundo invitado Es el Vice Ministro de Agua y Saneamiento Iván Mustafa Durán A quien también saludamos Bueno Muy buenas Juliana Y a todos los televidentes Vice Ministro Comencemos hablando Del plan de choque Implementado por el Ministro Vargalleras Al asumir la cartera Para desentrabar los planes departamentales De agua ¿Qué resultados ha dado Este plan de choque? Bueno La gran ambición y la meta Que en el Ministerio tuvimos Durante el año 2012 Era poder despegar Los planes departamentales De agua Hicimos muchas acciones Que permitieron Que esto fuera una realidad Lo primero Era disminuir Los requisitos Para presentar los proyectos Ante el Ministerio Garantizando una eficiencia En tiempos Y acortando los tiempos Para la viabilización De los mismos Veinte días Para hacer todo este proceso Segundo Descentralizamos La ventanilla única En la región En donde las empresas De servicios públicos Que tienen las capacidades adecuadas Hoy viabilizan los proyectos Tercero Agilizamos La presentación De los proyectos Y la contratación De los mismos Habilitando a los alcaldes Para que estos También pudieran Contratar Y desarrollar Estas obras Es decir Un gran conjunto De medidas Y un paquete De instrumentos Que hoy permiten Que más de un billón De pesos Se estén ejecutando Actualmente En los proyectos De agua A través de los planes Departamentales Agua para la prosperidad Y se inician Próximamente Durante los próximos Tres meses Más de 500 mil millones De pesos En obras adicionales Que próximamente Veremos en todo el país Muy bien Pero con todas Estas medidas Que se implementaron ¿En qué parte del país Podemos ver resultados Concretos? Obras ya terminadas Como el caso De Montería O en Córdoba Obras que están Hoy permitiendo Superar los déficits De cobertura Que existían En acueducto En ciudades capitales Como Montería Y Cincelejo En Bolívar Igualmente En La Guajira Y bueno En el resto del país En Magdalena Obras que hoy Están permitiendo Llevarle por primera vez Agua a la gente En el caso Por ejemplo De María la Baja Tuvimos la oportunidad A inicios del 2012 De poderle llevar Al 70% De toda la población La cobertura De acueducto Que pues Obviamente No lo tenían Otra de las estrategias Para dinamizar Los planes departamentales De agua Consistió En capacitar Y certificar A las empresas De servicios públicos Para que puedan Evaluar y viabilizar Proyectos de acueducto Y alcantarillado Que sean financiados Con recursos De los entes Territoriales ¿Cuáles fueron Estas empresas avaladas? Bueno Varias empresas Alrededor de unas Seis empresas Ya se han certificado Entre ellas Están Acuecar En Cartagena Está En Popasto En Nariño La empresa De Bucaramanga El acueducto De Bucaramanga En Santander La empresa De Popayán Y En el resto Del país Pues estamos Esperando Que se presenten Las otras Empresas Y que logren Cumplir Con los requisitos Que se exigen Para garantizar Que se tenga La capacidad Para evaluar Los proyectos Que la región Presente Y segundo Para garantizar Una capacidad Técnica Adecuada En la región Que garanticen Proyectos de calidad Cambiando de tema Viceministro Tuvimos la oportunidad De registrar Durante el 2012 Al ministro Vargas Lleras Llevando por distintas Regiones del país El programa De conexiones Intradomiciliarias Contémosles A los colombianos En que consiste Este proyecto El programa De las redes Intradomiciliarias Es uno de los programas De mayor impacto Que se están desarrollando Hoy en el sector De agua Básicamente Que se busca Conectar A la población Más pobre Al acueducto Y al cantarillado Que sucede Muchas veces El acueducto Pasa por al frente De sus casas O el tubo Y por falta De recursos No tienen Cómo conectarse Pero más aún No solo la conexión Al tubo central Sino también Dentro de sus casas No tienen las duchas No tienen el inodoro No tienen las manos O las platos Y esto Lo que permite Este programa Es que La familia más pobre Se beneficie De conectarse Gratuitamente Al acueducto Y segundo Le pongamos Dentro de sus casas Estos elementos Que le permiten Vivir con una calidad De vida Mucho mayor A la que si no se tiene ¿Y a qué regiones Ha llegado Este programa Hasta el momento? Iniciamos concretamente En dos municipios Primero fue En Cartagena Y el segundo En Barranquilla Llegando a los barrios Más pobres Buscando 3 mil familias Incluidas Incluso dentro De la red de unidos Y en Barranquilla Igualmente 3 mil hogares Adicionales Son 6 mil hogares Que en el año 2012 Iniciamos con el programa Piloto Y que hoy Seguimos trabajando Para ir a más de 12 ciudades A cumplir esta meta Durante este año El programa busca De manera ambiciosa Llegar a la población Más pobre del país Y garantizar Que efectivamente Se conecten Al servicio Acueducto Y Alcantarillado Este es uno De los programas Que realmente Va a cambiar La vida de los colombianos Y sobre todo Dentro de sus hogares Otro de los programas Que tuvo un gran impulso Durante el 2012 Fue el de los acueductos rurales Que busca llevarles agua A los campesinos De todo el país ¿Qué se alcanzó A hacer en este tema? Bueno La población rural Es la población Más necesitada Y es donde más Se concentra La población Más pobre del país Durante toda la vida Que ha tenido el ministerio Se han desarrollado Programas Focalizados Al área urbana Con el propósito De cubrir las brechas En aquellas ciudades En donde se requería Pero hoy Estamos entrando A atender Esa población rural Que representa Alrededor de 6 millones De personas Que no tienen Conexión A acueducto O agua potable Directamente A esos 6 millones De personas Le estamos apuntando A empezar A llegarles Con acueductos Alcantarillados Principalmente En centros poblados El año pasado Durante el 2012 Desarrollamos inversiones Alrededor de los 40 mil millones De pesos En 30 proyectos Buscando llegarle A esta población Bien pobre Este año Nuestra meta Son más de 100 mil millones De pesos Que vamos a invertir En estos proyectos Y estamos en este momento Manejando un concurso A nivel nacional En donde invitamos A todos los alcaldes Del país A presentar Los respectivos proyectos Para poder iniciar La financiación Y la ejecución De los mismos Durante este 2013 Viceministro En materia de saneamiento Básico También hay unas metas Trazadas Para lograr tratar Al máximo Las aguas residuales En el país ¿Cómo vamos En ese sentido? Desde el momento En que inició Este gobierno Durante estos dos años Iniciamos Con un 27.5 El porcentaje De todas las aguas Tratadas en el país A estos dos años Vamos en un 30% Y esperamos Llegar a un 36% A final del cuatrenio Fuimos Y priorizamos Porque son inversiones Muy cuantiosas Dos municipios El año pasado Concretamente Tunja Con la inversión Que se realizó En Tunja Se va a garantizar Que el 100% De todas las aguas Negras Que se disponen En Tunja Sean tratadas Antes de botarla Al río Chicamocha Igualmente En Tuluá En Tuluá También hicimos Esta inversión Que garantiza Que el 100% De todas las aguas Sean tratadas La meta de este año Estamos en este momento Seleccionando Identificando Los proyectos Que principalmente Se pueden atender Y que estén listos Para invertir este año Y poder continuar Las respectivas inversiones En todo el país Tratando las aguas Residuales Y en disposición Adecuada De residuos sólidos ¿Qué le podemos contar Al país? Bueno Tenemos una gran meta De tener alrededor De más de 920 municipios Al final de este cuatrenio Todos disponiendo De manera adecuada Los residuos sólidos Dejar de ir cerrando Esos botaderos A cielo abierto Que contaminan Tanto el ambiente Y que generan Tanto daño En la salud Igualmente Eliminar Esos depósitos Que se hacen Muchas veces En ríos O que se realizan En calles O en zonas En donde la población Vive Y que se viene Afectando Directamente La salud De la gente Entonces Hoy Avanzamos Alrededor De unos 35 Municipios Que nos permite Acercarnos A la meta Y el propósito Es que Al final de cuatro años Alrededor de 950 municipios Lo estén haciendo De manera adecuada Y la pregunta obligada ¿Cuáles son Las metas trazadas Por el viceministro De agua Y saneamiento básico Para este 2013? Tres metas Muy concretas La primera Llevar a cabo La ejecución Eficiente Y eficaz De todos los recursos Que disponemos En los planes Departamentales De agua Son alrededor De un billón De pesos Que requerimos Invertir En proyectos Durante este año Segundo Llevar De manera exitosa A la población Rural Más necesitada Acueductos Y alcantarillados Con la participación De los diferentes Municipios Y tercero Llevar de verdad Agua A aquella población Más pobre En las zonas urbanas En donde A través del programa De redes Intradomicilarias Pueda esta población Conectarse Y pues Lograr Su servicio Dentro de sus casas Esos tres propósitos Si los logramos Este año Estaremos generando Un cambio Y un salto Generacional De gran envergadura Frente al sector Que realmente Esperamos Se pueda desarrollar De manera adecuada Durante este 2013 Viceministro Iván Mustafá Muchas gracias Por acompañarnos Estamos seguros De que este año Muchos colombianos Podrán contar Con los servicios De acueducto Y alcantarillado Indispensables Para vivir mejor Muchas gracias A ustedes Juliana Por la invitación Y a todos los televidentes Porque estamos seguros Que durante este 2013 Vamos a lograr Los resultados Que nos hemos propuesto De esta manera Llegamos al final De este especial De escala Los dejamos Con un video Que resume Los momentos Más emotivos Que registramos Este año Sobre proyectos De agua Y saneamiento Que están siendo Desarrollados En distintas regiones Del país A nombre Del ministro Germán Vargas Lleras Le deseamos Un próspero año 2013 Tenemos que beber Agua de charco Agua sobrada De ganado Medas de ganado Porque no tenemos Un agua buena Aquí en Pueblo ¿Qué pasa? Teníamos que entrar Por ahí Por las tapitas Por ahí Recogiendo aguitas Recogiendo aguitas Por los pocitos Y ese era el agua Que consumíamos aquí Es una felicidad Para uno Llegar uno A abrir la llave Y tener ese Precioso líquido Pues en verdad Me siento muy agradecida Porque el pozón Con sus 43 años Que tiene de fundado Ya es hora Ya llegó el momento En que teníamos Que despertar Se acabó El platillo Volador Se cantea una vida Porque uno tiene María aquí De madera A veces se bañan En el patio Con las roquitas Cuentas Y no lo vean Y entonces Debe uno cambiar En el que ya Estamos en el 2012 Este es el acto Oficial De lanzamiento Del programa De agua potable Y de alcantarillado De conexiones Intradicinarias El gobierno nacional A través de este programa Les va a hacer La conexión interna Y les deja Instalado Ducha Y maduro Lavamanos Y lavaplatos Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! La llamada CC por Antarctica Films Argentina